... Buenas tardes a todas, a todos, muchas gracias por venir. Bueno, no es nada nuevo que os diga que hay un debate que nos afecta a todos, en el que estamos todos implicados. No hay ningún día en el que alguien no nos pregunte o no nos preguntemos hacia dónde va el cine. Este debate se ha recrudecido en los últimos, quizá, dos años aquí en nuestro país, con la llegada de esto que llamamos nuevas series, aunque ya hay quien dice que no son tan nuevas, y también con una mejora sustancial de la calidad de las series tradicionales. La Academia de Cine no quería permanecer ajena, sino al contrario, estamos intentando todo el rato, de alguna manera, llevar la iniciativa en este tipo de debates, porque me parece que nos afectan a todos, y que está convulsionando, creo que de manera positiva, por una parte todo el mercado laboral, por otra parte la exhibición y también la producción, la mayor parte de nuestros académicos están orientándose hacia las series, o al menos han irrumpido con mucha fuerza, no es nada nuevo todo esto que digo. De momento en la Academia, y también como cineasta, me parece que estamos todos instalados un poco en las preguntas, estamos instalados en el debate, que es un lugar muy cómodo en el que estar y en el que nos podríamos quedar eternamente, haciéndonos las preguntas hasta encontrar las respuestas, pero este sitio creo que dura poco y debemos buscar respuestas. Entonces, para ello hemos invitado a este grupo de personas y a toda la gente que nos acompañáis, os agradecemos sinceramente, especialmente a ellos, su presencia, esperemos que nos iluminéis de alguna manera, nos preguntamos cómo nos situamos cada uno de nosotros como cineastas, cómo nos situamos como colectivo, y también debo reconocer que nos preguntamos cómo nos situamos como Academia de Cine, dónde acaba el cine, dónde empieza la televisión, todo esto son preguntas que nos hacemos todos los días, todos nosotros. Le voy a pasar la palabra a Isabel Vázquez, que va a moderar este debate, y muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes, creo que se me oye bien así, ¿verdad? No tengo que acercarme demasiado. Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir. Esta mañana, Sacristán, en la presentación de Flixolé, la plataforma que se ha presentado esta mañana, sabéis, todo seguro, decía, no sin cierta pena, hablaba él de la inexorable, pero evidente, a pesar de para él penosa, evidentemente, digamos, hecho de que la gente abandonara, desacralizara, era la palabra que él utilizaba, desacralizara el hecho de ir al cine para verlo en la televisión, en la intimidad de sus casas. El hecho de la desacralización se me ha quedado así como muy grabado, porque sí que tiene que ver con la conversación que vamos a tener hoy, de alguna manera, la idea de la divinización de unos géneros con respecto a otros, de unas formas de concebir el consumo del arte con respecto a otras, y cómo eso ha evolucionado en los últimos tiempos, y cuál es la situación y la visión que debe tener la Academia de Cine ante ese hecho. Para ello, lo que me gustaría es que estamos muchas personas, y tenemos aquí una fila celo llena de ilustres, además de la cantidad de gente que está aquí sentada, y a mí me cuesta además, como sabéis alguno, callarme. Entonces, vamos a intentar que sea un coloquio abierto, en el que no esté, digamos yo, monopolizando la conversación. Voy a presentaros a quien me acompaña hoy, lo que quiero decir es que participéis, que vayáis pensando cuáles son los temas que queréis lanzar, porque de lo que se trata aquí es, como decía Mariano, de discutir y de sacar todos los temas, y de ver cómo pensamos cada uno de nosotros, porque ahora mismo estamos en esa situación, las decisiones llegarán después. Está conmigo Ángela Armero, que es guionista de muchísimas series de televisión, y también de algunas películas, algunas de ellas se están rodando en este momento, como Los Asesinatos de Goya y Si yo fuera rico, pero también ha trabajado en Hospital Central, en Seis Hermanas, en Velvet, y ha sido directora del sindicato Alma de guionistas. También está Fernando Bovaira, que es productor de cine y también de series de televisión, productor de crematorio, niños robados, cuerpo de élite, el día de mañana, de los otros, de la lengua de las mariposas, de Lucía y el sexo, del currículum de Fernando, como bien sabéis, pues también es inabarcable. Conchica Escajosa, os habéis puesto muy bien, y no lo habíamos preparado en absoluto. Conchica Escajosa, vicedecana y profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, autora de la cultura de las series, entre un montón de publicaciones, y directora del máster de guion Alma y Universidad Carlos III de Madrid. Gracias, Conchí. Está también con nosotros Fernando Lara, periodista y escritor cinematográfico, exdirector de la Seminchi y del ICA. Es así. Ramón Salazar, que está ahí en el extremo, te he saltado Teresa, perdona. Teresa Fernández Valdés, cofundadora de Bambú, productora de multitud de series, Desaparecida, Velvet, Fariña, Las chicas del cable, en fin, también el currículum de Teresa es tremendo. Alejandro Hernández, guionista de películas como Habana Blues, Orvigas en la boca, Los buenos demonios, que consiguió el premio de guión el pasado Festival de Málaga, y de series de televisión como El día de mañana o Los nuestros. Y también Ramón Salazar, allí en el extremo, director de La enfermedad del domingo, 20 centímetros y de series de televisión como Élite, y creo que has hecho un par de capitulillos de Vis a Vis en la última temporada. Eso es. Pues me gustaría para arrancar, como el, sé que el título ha suscitado algo de polémica también en redes, el tema de las nuevas series, y que, o sea, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con el tema de las nuevas series, o sea, yo nunca las llamaría las nuevas series, yo creo que son, las series estaban, evolucionaron, y ahora tenemos estas, pero ¿por qué son nuevas? ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto, cuál es la idea de novedad que pueden tener las series de ahora, a vuestro entender? Ángela. Bueno, yo creo que el que ahora diga, ahora, que las series pueden mirar al cine de tú a tú, lleva 20 años en una cueva, es mi entender, en el sentido que el consumo ha cambiado, pero yo llevo 20 años viendo The Wire, The Soprano, The Shield, he visto series muy poco complacientes con el espectador, muy exigentes en lo ambicioso, muy generosas también en la parte económica, entonces creo que sí que podríamos percibir una gran diferencia de calidad y una incorporación de voces muy autorales, sobre todo por parte de los escritores, y creo que es más como de que empezaron con el siglo a percibir como una realidad nueva en torno a las series, que posiblemente esa especie de revolución esté llegando aquí ahora, porque nos hemos liberado del lastre de la duración de los 70 minutos y la llegada de las plataformas, pues sí, esa revolución está ocurriendo aquí ahora, pero para mí tampoco, o sea, estoy de acuerdo mucho contigo, porque para mí es como, oye, no llevamos 20 años viendo series que son maravillosas y súper exigentes en muchos sentidos, o sea que yo no percibo esa diferencia, o por lo menos no pondría una raya de tiza en el tiempo ahora. Fernando. Bueno, pues yo diría que la novedad radica en la cantidad, en que hay muchísimas más, me parece que el lenguaje de la ficción televisiva lleva ya muchos años, como decía Ángela, arriesgando y haciendo series de muchísima calidad, y me parece que lo que está ocurriendo ahora es una explosión, que no sé si llamar la burbuja o si era una botella de champán, no aquí en España, sobre todo en Estados Unidos, donde se van incorporando plataformas, porque el contenido es la excusa para vender otras cosas, y eso está provocando una inflación de series donde hay de todo, pues hay buenas, buenísimas, regulares y peorcitas, pero vamos, lo que hay es sobre todo mucha diversidad. Cochín. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Academia por organizar este evento y a Mariano por liderar un poco el esfuerzo esto en hacer esta reconceptualización casi del lado usual, porque me parece muy valiente, porque es verdad que yo creo que a veces todos tenemos la sensación de que en España estamos como muy acostumbrados a determinados cosas que siempre son así, que no se cuestionan, y me parece muy valioso, y por supuesto al público por haber venido, porque es verdad que el día está un poquito feo, especialmente por haber venido. Yo me diría que yo creo que ya hemos estado aquí, ¿no? Quiero decir, yo creo que la historia de la televisión en España y de las series en España está marcada por los directores y por los creadores cinematográficos, es decir, yo creo que podemos recordar que en la década de los 80 y los 70 pues teníamos a Antonio Mercero haciendo series y haciendo películas, y a Pilar Miró haciendo series y haciendo películas, y a Josefina Molina haciendo series y películas, y a Mario Camus y a Vicente Aranda, es decir, yo creo que lo que, no creo que ahora estemos en un momento significativamente distinto de donde se estuvo en aquella época. Creo que lo que ocurrió posiblemente en la década de los 90, con un modelo de producción muy estandarizado, que quitó mucha de esa base autoral, como bien decía Ángela, ahora se está empezando a recuperar, que ahora parece como que esa relación que siempre había existido y que está en la propia base del audiovisual español, se está recuperando. Podemos recordar que la Escuela Oficial de Cine saca a los principales, aún mucho de los grandes creadores de la televisión en España, y que en ese sentido esa vinculación está desde el origen de la ficción en España, y que posiblemente ahora no estamos tanto en algo que surja de la nada, ni algo que nos venga de Estados Unidos, ni que sea como algo que venga de fuera, sino que posiblemente lo que estamos viviendo ahora es un momento de reencuentro posiblemente de los creadores con el medio televisivo, y eso que también los guionistas de pronto ahora también empiezan a encontrar muchas oportunidades, guionistas que lo mejor proceden, o que han desarrollado sus carreras en televisión, pues ahora, como también está aburriendo en otros contextos, pues tienen una mirada fresca y tienen una conexión mayor con las audiencias, y en un momento de crisis de las audiencias y de llevar a la gente a las salas de cine, de pronto los creadores de televisión son los que están propiniendo algunas de las ideas, yo creo que más interesantes, ¿no? Entonces yo en este sentido no lo veo como un momento significativo, como algo nuevo, sino en mi opinión como un reencuentro, ¿no? Perdón, perdón, disculpe. Lo primero es disculparme por esta voz opaca y cavernosa que tengo esta tarde por consecuencia de un resfriado. Isabel, ¿me vas a permitir que no solamente conteste, a tu cuestión, sino que aborde también otros puntos, ¿no? Va a ser muy breve, no te preocupes, o no se preocupe nadie. Hace unos días, en Oviedo, cuando estuvo para la entrega del premio Princesa de Asturias, Martín Scorsese decía que, primero lamentaba la pérdida de un cine personal y la agonía del cine en salas, y señalaba, después, que las series no son el nuevo cine, sino que se relacionan más con la narrativa de las novelas. Narrativa de las novelas, por lo que tienen de despertar la curiosidad del lector o del espectador por saber qué vendrá a continuación, cuál va a ser el seguimiento de la narración que se está viendo. Es cierto que en un DVD también nosotros podemos interrumpirlo a voluntad, pero una película o una sala nos lleva hacia donde ella quiere hasta el final. Por otra parte, películas por episodios han existido desde los albores del cine, como con fantomas, etc., y las secuelas o precuelas o spin-offs han sido habituales en el mundo del cine. Sin embargo, en esa misma conversación que tenía Scorsese con Juan Antonio Bayona, este, Juan Antonio, afirmaba que hay que separar cine y televisión, son cosas diferentes como el cine y el teatro. Ahí no estoy de acuerdo. No, para mí las series son cine, nada más que con una estructura dramática, un juego temporal y una relación con el espectador distintas. Pero la base, la base es el mismo lenguaje audiovisual, el mismo código de significación, los mismos elementos técnicos y artísticos puestos en juego en una película que en una serie. No estoy tampoco de acuerdo en que hoy las series sean mejor en general que las películas. Suelen decirlos quienes no van al cine en nuestros días y se limitan a lo que contemplan cómodamente en el sofá de sus casas. Esta teoría de que el buen cine o el buen audiovisual está en las series y no en las películas creo que responde a que no se ve las excelentes películas que están haciendo en todas partes del mundo. Con el peligro que creo que fue en esta misma sala, señalaba la realizadora argentina Lucrecia Martel de que las series nos llevan a una cierta normalización estándar de la narración y el estilo audiovisuales. Y termino. Como defiendo que las series son cine, me refiero a las series de ficción que contienen una narración por capítulos y sean conclusivas, como por ejemplo, tengo aquí al lado a Fernando Bobaira, tengo muy cerca a Mariano Barroso, ha sido el día de mañana o como lo fue crematorio en su momento, por ello considero que la academia debería incorporar un nuevo galardón a los Goya para las que posean tales características. Series de ficción, narración por capítulos y que sean conclusivas. Quizá podría estar decidido en primer término por un comité de expertos, por un comité especializado, y después de esa preselección que fueran los académicos quienes eligieran entre las finalistas. Es una idea que planteo porque creo que está también en la base del debate que vamos a tener hoy. Estupendo. Pues, Teresa, ¿cuál es? Bueno, me encanta escuchar a todos porque efectivamente de pronto se han mandado el cine y la tele, pero yo que soy puramente de origen televisivo, yo la verdad que sí que me encanta escuchar y saber que ahora estamos aquí y que efectivamente nos podemos mirar de tú a tú, porque sí debo reconocer que durante mucho tiempo no ha sido así. O sea, yo me he hartado a leer críticas y todo tipo de juicios de valor referidos a eso es televisión, como esa es la cosa que se cuela por ahí en la caja tonta, en todas esas cosas. Y luego otra cosa es ver cine, que en el que uno efectivamente tiene una ceremonia, se sienta en una sala, reserva su tiempo. Entonces, nosotros siempre poníamos en valor, es que tiene más mérito lo mío, porque el que va al cine, pues ya va allí predispuesto a ofrecerle a esa película todo su tiempo. En televisión tú te estás pegando con el grito de un niño, el huevo que se te ha pasado, que tengo ganas de ir al baño. Entonces, el reclamo de hazme caso en esta narrativa en la que además estás haciendo 500 cosas y encima te gusto y te convoco y vuelves la semana que viene sabiendo que tienes otra vez un montón de problemas y dificultades y es que esperar siete días para volver a verme. O sea, me encanta, lo he dicho, que efectivamente la academia despierte en cuanto a la sensibilidad de qué pasa más allá del cine y qué pasa frente a todos estos creadores y autores que no únicamente han contado la historia con un principio y un final, sino con una continuidad. Sí que hemos sido la hermana pequeña mucho tiempo. Yo creo que el cambio, y si se habla de series de ahora y series de antes, yo creo que efectivamente que no podemos hablar como que las de ahora molan un montón y las de antes eran un churro, sino pienso que la industria tiene los ojos en la tele. Esto es así, entendida la tele como las series de ficción, es decir, como las historias con una cierta continuidad, bien sean que terminen al décimo capítulo o que haya una temporada que vuelva. Pero sí que creo que la industria, y no solo la nacional, la internacional, y eso se sabe ya no solo por la atención mediática, sino por el dinero. O sea, realmente hoy por hoy producimos con un dinero que no hemos tenido nunca, en un momento en el que la caída publicitaria, pues está en caída libre la publicidad, las televisiones en abertos lo están pasando de pena, y sin embargo, no digo de pena, que están cambiando su modelo o que deberían cambiarlo, en cualquier caso que el modelo de financiación ha cambiado y sin embargo estamos produciendo con unos presupuestos que nunca hasta ahora habíamos. Entonces, si hablo de antigua y nueva televisión, para mí se traduce en recursos, porque desde luego en técnicos, creo que los había maravillosos en tele y en cine, y que muchos de ellos han dado el salto. Me encanta ver a Alberto Rodríguez, que es uno de mis directores a los que más admiro, pero es que Alberto Rodríguez en su primera serie, bueno, perdón, Alberto estuvo en Hispania, nadie se acuerda de que Alberto Rodríguez y fue un campeón, y hizo unas superbatallas en un momento complicadísimo de televisión, y él decía, Félez, su productor, decía, porque luego hizo Grupo 7, he descubierto que Alberto tiene una séptima marcha después de venir de la tele, entonces, yo creo que es muy bonito lo que está pasando, creo que efectivamente que sí que esperábamos que llegase este momento, en el que efectivamente todos nos sintamos iguales, creo que sería precioso que la academia realmente mostrar una sensibilidad hacia la televisión, yo debo decir que es la primera vez que estoy aquí, y llevo, este año hemos celebrado 10 años en Bambú Producciones, tenemos la suerte de haber tenido ocasión de trabajar mucho y muy duro, pero además de que nos ha ido muy bien, pues me encantaría, efectivamente nunca he estado en la gala de los Goya, nunca, o sea, no es que, oye, pero la industria también se crea con un marketing, y también se apoya y se generan firmas y nombres a través de esas alfombras rojas, todos los que vemos, además premios internacionales, sabemos que las galas son importantes también a la hora de vender una industria, y nosotros creo que estamos un poquito cojos de atrás en eso, porque hemos como dividido mucho la academia de televisión, la de cine, y entonces al final, pues eso, hermanos pequeños, hermanos mayores, y creo que sí que llega el momento, desde luego, de que la hermandad se produzca y ya no se hable tanto como de terrenos o como de divisiones firmes, y que estás con eso, como con el Marsa o con el Madrid, creo que ya es todo un poco de todos. Alejandro. Bueno, yo lo veo como que se ha abierto bastante el abanico de lugares a los que llega con la serie, lo cual es maravilloso, lo veo desde mi perspectiva guionista, que de repente tiene la posibilidad de entrar en unos mundos que hace unos años era muy complicado, y eso yo creo que se ve sobre todo la demanda de contenidos, hay una competencia feroz con el tema de hacerle una propuesta al espectador, y significa que hay mucho más riesgo, mucho más riesgo a la hora de intentar llegar a esos nichos en los cuales hay un espectador que demanda un tipo de serie que antes no se le tenía en cuenta, y ahora sí se le tiene en cuenta, y creo que eso es muy bueno. Bueno, yo estaba viendo aquí a Cabestán y que lo tengo enfrente, y yo no sé si vergüenza lo hubiera producido una cadena generalista hace cinco o seis años. No, ya que lo puede decir, probablemente que no. Perdona, no sé si te he interrumpido, Alejandro, es que... Vale. Bueno, yo creo que hay dos puntos de vista que tienen que ver con cómo yo veo esto como espectador, y yo creo que la gran novedad en las series es cómo podemos consumirlas ahora, ¿no? Yo creo que hace relativamente poco la posibilidad de seguir una serie al mismo tiempo que se seguía, por ejemplo, en Estados Unidos, era casi una quimera para nosotros, teníamos que esperar, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora, si algo distingue como novedoso las series, es la posibilidad que tenemos de decidir cómo consumir esas series. No sólo cómo las consumimos, sino cómo las series también se hacen para ser consumidas de determinada manera, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajando ahora en Elite, he sentido cómo estaba haciendo una serie que probablemente era para ser consumida en un día y medio, ¿no? Y cómo desde dentro, desde los resortes, los mecanismos de producción, estamos construyendo eso, ¿no? Como creador, para mí no hay diferencia. O sea, yo me enfrento a una película y a una serie con la misma pasión, con la misma entrega. Es verdad que los mecanismos y las dinámicas son diferentes, pero como lo son, de una película a otra. Es decir, yo creo que si hay algo interesante... Yo he llegado al mundo de la televisión de manera muy reciente, o sea, este año, con Elite y con Vis a Vis, pero desde luego lo que he sentido es que es una escuela y un aprendizaje que desde luego a mí como creador me posiciona, pues como te has referido a Alberto Rodríguez, ¿no? Tengo curiosidad por saber cómo va a ser cuando me enfrente de nuevo a una película, ¿no? Porque desde luego, después de haber pasado por la producción de televisión, los mecanismos, la rapidez con la que empieza a funcionar tu interior, tu cabeza, tu capacidad de resolver es fascinante, ¿no? Cómo te tienes que enfrentar a la creación en la televisión. Pero desde luego, mi posicionamiento como creador no es diferente a la hora de crear una serie. En cuanto al... Porque estamos de acuerdo en que hemos llegado a un punto, como decía Fernanda hace un momento, en el que, vale, la tele y el cine se miran de tú a tú, pero a la hora de valorar lo que ha sido, digamos, toda la trayectoria, incluso Totem, si estoy pensando en Armiñán, por ejemplo, que es una persona que tiene absolutas obras maestras en televisión, sin embargo, yo le he oído hablar de que cuando hizo Juncal lo hizo como cine y sacar pecho de que lo que estaba haciendo era cine, no era televisión. Es decir, una persona que probablemente sea de las más relevantes a la hora de hablar de nuestra trayectoria televisiva de ficción en España, le hacía una especial ilusión en decir que él su serie la había hecho como cine. Es cierto que Armiñán, evidentemente, pertenece a una generación, pero eso, a mi juicio, sigue teniendo cierta vigencia hoy en el sentido de que todavía decir estamos haciendo cine con respecto, estamos haciendo televisión, sigue habiendo, digamos, una hegemonía en cuanto al prestigio de una cosa sobre la otra. En el caso, por ejemplo, tú y yo, Fernando, Crematorio, que siempre se cita como, digamos, el Rubicón de estas nuevas series y, aunque en realidad, Crematorio fue lo que fue, se quedó encapsulado por el tema económico y luego no derivó en nada, tuvimos que esperar un poco más de tiempo. Pero vosotros lo hicisteis más, pensando en HBO o pensando en, no sé, en Corsese o Corsese entonces. Bueno, nosotros cuando comprábamos los derechos de la novela nos dimos cuenta de que no se podía hacer una película con esa novela, que necesitaba de una mayor duración. Pero discrepo un poco de Fernando en mi corta experiencia en televisión y trabajando con guionistas y con directores. Yo creo que son medios distintos, medios distintos. O sea, el medio cinematográfico no tiene nada que ver con el medio televisivo. Yo creo que en televisión tienes que estar muy pendiente del ritmo con giros de guión constantes. tienes que añadir dosis de melodrama mucho más que en el cine y luego necesitas claridad formal y claridad narrativa. Yo creo que a la hora de afrontar una producción de ficción televisiva hay que tener muy en cuenta el cómo se va a consumir. El cine es otra historia. Lo que pasa es que ahora yo creo que el riesgo que corremos es que el cine que antes era el plato principal pues ahora se convierta en un ingrediente más de la sopa. Esto de contenido de la que hablaba Scorsese que por cierto está haciendo su película para Netflix. Y ha hecho unas cuantas series también. Sí, sí, sí. Ha hecho unas cuantas series. Ahora, el que sean medios distintos no significa que un guionista o un director no puedan afrontar desde su autoría desde su creación esos dos medios de manera diferente. Yo creo que es equivocado el afrontar la ficción televisiva con planteamientos cinematográficos. Pero el hecho del que tú hablas a la televisión que sigue teniendo igual me equivoco pero cierto no quiero decir menosprecio pero sí cierta condescendencia con respecto a la televisión es decir la televisión necesita de melodrama no necesariamente quiero decir estamos en una situación ahora mismo de producción televisiva en la que el producto está diversificado. Hay series de televisión que son como ver crecer la hierba. Unas dosis mayor de melodrama que la que requiere el cine. Porque en televisión tienes que estar enganchando al espectador. Pero que hay series que renuncian al enganche del espectador que tienen la voluntad cinematográfica si quieres por remitir a la digamos a eso de si quieres me ves si no quieres no me ves y te ves otra y de esas ahí en cuanto a volumen de producción unas cuantas quizá no hemos llegado a ese punto aquí en España. Alejandro una cosa tú has trabajado en dos en series muy distintas no te sientas presionado pero como es digamos como puedes explicar en cuanto a la diferencia de trabajar en una serie como los nuestros que es Mediaset que es Multipar que es Televisión 100% con algo como el día de mañana que bueno que es una serie de pago 100% Bueno yo la verdad es que ahora discrepo de mi productor Fernando Esto va a ser un discrepar en cadena Yo cuando escribo yo no noto diferencia yo lo escribo en el mismo ordenador tomándome el mismo tipo de té verde y dedicándole más o menos el mismo tiempo los tiempos de velocidad de escritura esos sí son diferentes Yo los nuestros lo escribí fue una cosa que me llamaron y recuerdo que el director Salvador Carbo me llamó y empezó pidiéndome disculpas yo nunca había hecho televisión y casi pidiéndome disculpas de si no me importaba a ver si podía echarle mano a aquello porque tenían que rodar en tres meses y no tenían guiones y yo que nunca había hecho televisión porque nadie nunca me había invitado a hacer televisión dije pues mira es una oportunidad lo hago y ahí decía Teresa lo de la séptima marcha yo descubrí mi séptima marcha con los nuestros porque de repente tuve que hacer tres episodios de 75 páginas en 37 días ese fue mi récord y se terminaron casi y se empezó a rodar quitando eso en los nuestros por ejemplo hay una historia de desamor no de amor o sea intenté hacer algo que a mí me con lo que me sintiera cómodo y no realmente no siento que haya que cambiar un chip y decir ahora tengo que hacer esto de esta manera porque es para mediaset o ahora tengo que hacer es verdad que la contraparte que te encuentras es diferente ¿entiendes? las discusiones de guion que hemos tenido con el día de mañana pues son de otro tipo pero yo me he sentido cómoda en las dos y lo que intento es pues hacer lo mejor que puedo pero no me siento en ningún caso que tenga que trabajar con un nivel menos porque esté haciendo una serie para mediaset si eso ocurre en todo caso es un problema de mi talento no de que no lo sepa hacer o no quiera hacerlo Isabel por alusiones claro de lo que decía Fernando no yo creo que 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 es la diferencia está se ha ido mencionando anteriormente en la consideración general de las series y por otra parte en la en el hecho de la difusión a través básicamente en los últimos años de las plataformas yo estoy convencido que cuando se hizo Fortunata y Jacinta está aquí Salva que lo podría que lo podría decir Salvador Augustin Mario Camus y todo el equipo estaban haciéndolo con el mismo rigor con la misma seriedad que si fuera una película nada más que muy larga pero Fortunata y Jacinta es una serie que se hizo con unos criterios cinematográficos y una entidad cinematográfica lo que diferenciaba es que entonces no se estimaba esa valía cinematográfica o audiovisual y ahora sí se estima yo recuerdo por poner un caso personal cuando en el año 84 yo entré en el festival de Valladolid y establecí una sección que era la serie del año se me dijo de todo cómo mezclas la televisión con el cine si esto no es lo mismo son lenguajes diferentes es una manera diferente y sin embargo esa serie esa sección se fue manteniendo al mismo nivel que las otras secciones del festival para mí insisto las palabras diferentes esas nuevas series que tú dices y que yo creo que tienen una tradición y una antigüedad notable es por una parte que la consideración en general social y sobre todo de la profesión ahora se ha igualado y antes no era así y por otra parte que existe una difusión mucho mayor a través de las plataformas no para todas las producciones hablaba de la hemos empezado por establecer criterios de qué series consideramos que sí merecen la categoría digamos mayor o deberían competir en una eventual digamos lucha o participación en entregas de premios o en digamos en pasar a considerarse como obras de arte aquí dentro de la academia el tema es por qué Ángela esto es una pregunta para ti tú que has trabajado por ejemplo en Seis Hermanas por qué sacamos pecho ante la idea de una serie autoconclusiva una miniserie y por qué todo el mundo asimila las series a la narrativa literaria como algo también que otorga cierto prestigio pero cuando se cita a Flaubert o a Balsac o a cualquiera que escribiera Folletín en el siglo XIX se le equipara a David Simon y no a alguien que haga una tira diaria es decir que haga una serie un culebrón tradicionalmente llamado culebrón una tira diaria que al final se asemeja probablemente mucho más a ese ritmo de escritura y esa manera de producir audiovisual ¿Quiere decir que por qué no tienen la misma efectivamente por qué no porque evidentemente hay un menosprecio a partir de ese género que es el Folletín televisivo bueno el Folletín es verdad que en las diarias pues en general tienen tienen mala prensa por así decir sobre todo en comparación con otro tipo de productos pero yo he estado en varias diarias y por ejemplo Seis Hermanas para mí es un ejemplo sobresalente de temática feminista comprometida permitía explorar la psicología de los personajes a un nivel brutal yo creo que es una de las mejores series en las que he estado puedo encontrar o sea si fuera como encuentro las siete diferencias entre una serie diaria y The Wire seguro que las he encontrado no me refería tanto a la comparación entre The Wire o una o una digamos una diaria pero si entre una mala peli y una diaria o una peli que no es digamos no requiere o sea no tiene los criterios de producción excelentes que puede tener otra producción más cuidada pues por las los temas de financiación o por lo que sea que es lo que le sucede normalmente a las diarias que la propia premura impide que el desarrollo sea mejor yo creo que hay mucha profundidad psicológica y temática incluso de documentación de época en las diarias y que hay cierto desdén hacia ciertas formas populares de consumo especialmente pues melodramas pues yo he estado en Velvet y me encantaba por ejemplo antes de trabajar con ellos Gran Hotel me parece una gran una gran serie o sea que al final también la complacencia del espectador no tiene que estar relacionada con el género es decir que hay series que te implican mucho emocionalmente intelectualmente y pueden ser un melodrama a mi por ejemplo Bloodline me parece pasmoso y miro las tramas que tiene y son como cercanas al culebrón pero no hay amoríos o solo hay uno o sea que en realidad se pueden abordar los géneros sin prejuicios y exigiendo mucho al espectador exigiendo poco y yo me he hartado de oír a gente más de cine que yo también trabajo en cine pero sí que me suena un poco esa especie de letanía de en las series está todo muy mascado en las series está todo muy contado y yo creo que puede que eso fuera más así en la época donde solo teníamos posibilidades generalistas pero eso se ha ido sofisticando mucho y puedes ver un culebrón o algo que sea un melodrama y que no sea complaciente puedes ver un melodrama que sea sofisticado por ejemplo Díafer es una serie súper adulta y súper sofisticada pero sin examinar los mimbres es un melodrama o sea que yo creo que es una época como que te empuja un poco a liberarte mucho de prejuicios y a disfrutar de la buena ficción y yo creo que al final lo que triunfa de algún modo son los guionistas versátiles y los directores versátiles pues que como dice Ramón pues se aproximen con pasión y decir esto lo y como Alejandro voy a hacerlo lo mejor que sepa y encontrar una definición con la que yo me pueda sentir identificada estaba y le iba a hacer una pregunta pero no sé si Conchi querías añadir algo como te diste ahí como acometer bueno a mí el discurso de Scorsese me parece profundamente racionario creo que un director que pertenece a la generación a la que pertenece a Scorsese con lo que ellos hicieron con el cine norteamericano pues ese discurso me parece un poco reaccionario conservador sí no no sino con lo conservador reaccionario quiero decir sobre todo precisamente él que no ha sido corto a la hora de hacer series u otro tipo de de productos yo lo que creo que sí que hay que hacer una reflexión creo que por una parte por parte en mi caso de la universidad también porque mucho de esos discursos contra la televisión han sido edificados desde la universidad sin duda y ha llegado el momento de que muchas veces ya se tiene que hablar de la televisión en las aulas universitarias porque realmente los chavales no ven películas no van al cine y si tienen un conocimiento mucho mayor de cualquier serie española yo se lo puedo garantizar desde élite o seis hermanas o diferentes series o scam o que películas que puedan tener mucho renombre que creo que muchas veces la gente va a los estrenos y a los preestrenos la ven gratis pero creo que a veces los profesionales muchas veces no valoran que hay que ir a ver una película en la sala de cine y enganchando una cosa que decía Teresa antes yo creo que vamos a llegar al punto donde realmente se va a ver más cómodo la película va a ser en la casa porque tal como se están poniendo en la sala de cine realmente va a ser más cómodo ver con más tranquilidad una película en tu casa que en una sala de cine yo creo que para mí lo que hay que pensar es que ocurre cuando en España hay un potencial enorme de hacer series que triunfan en todo el mundo y que por tanto tienen una capacidad de generar ese contenido de movilizar esas enormes fuerzas de producción y creo que aquí hay que distinguir muy bien entre lo que es hacer una producción como una serie de televisión siguiendo un modelo cinematográfico es decir con una continuidad y lo que es la narrativa televisiva y por tanto capitular que son cosas distintas las series de los 80 funcionan perfectamente como capítulos porque esa era la idea y de hecho muchos de ellos se basaban en obras literarias que funcionan perfectamente como capítulos eso es diferente a como se producen obviamente pero esa potencialidad enorme que parece que de pronto tiene la industria española para que basa muchos países por todo el mundo y la gente ha visto Velvet y ha visto series que aquí en España han sido miradas muy por encima del hombro y cosas que aquí creo que por parte de la industria cinematográfica o de sé que se puede llamar industria cinematográfica en algunos casos y esto lo digo sin pretender o pretendiendo plantear cosas que sé que están en el rumrum y que luego el cine español no triunfa afuera es decir ¿dónde están los premios? ya que me lo pones en bandeja déjame que no, no lo digo lo digo con un cierto favor provocador porque creo que hemos venido a provocar y creo que quizá el discurso está demasiado ¿no? pero tengo la sensación de que hay una serie de cuestionamientos que tiene que hacer la propia industria ¿no? a mí alguna de las series que más me están gustando de Movistar sé que mucha gente del ámbito televisivo que no le gustan pero a mí me encantan porque me parece que tienen un potencial de visualidad y de utilizar referentes que me parecen fascinantes y que a lo mejor otros creadores que han trabajado en otro modelo televisivo no lo tienen y también creo que a lo mejor es que parece que este tipo de series se están convirtiendo en una forma privilegiada porque encuentran la creatividad la visión creativa la comodidad pero también luego ciertos canales de distribución para llegar a la audiencia y a lo mejor nos estamos viendo cosas en televisión que no vamos a ir a ver una sala de cine y eso es llamativo ya que creo que es el pie perfecto para hablar de la enfermedad del domingo y para hablar de élite los proyectos en los que tú has estado involucrado y que la propia distribución o la forma de distribución no quiero decir sin precedentes pero sí sin precedentes porque en el caso por ejemplo de la enfermedad del domingo es una película que no estaba destinada al consumo que ha tenido probablemente en el sentido que no es una película que estuviera planteada como masiva una película pequeña con un planteamiento independiente si quieres y sin embargo al poder haberse visto por Netflix le ha dado una visibilidad mayor de la que hubiera tenido en recorridos salos sería injusto decir que solo ha sido la enfermedad del domingo lo que ha ocurrido es que si es verdad o sea yo creo que aquí hay un diálogo interesante también que es películas como la enfermedad del domingo probablemente no se podrían haber hecho si no fuese porque Netflix entró desde guión para la financiación de la película pero también de repente hay momentos que restringen la posibilidad de exhibir la película de otra manera y yo creo que ahí hay todavía un discurso entre academias plataformas que tiene que ver con llegar a un punto más cercano por ambas partes yo creo que lo que pasó con la enfermedad del domingo es que la seleccionó el festival de Berlín y en Berlín hubo una crítica en concreto que lanzó un tweet y que de repente hizo que en la segunda proyección de la película viniese mucha prensa internacional entonces esta prensa internacional habló muy bien de la película y esto supuso que Netflix variara los contratos que tenían con nosotros por ejemplo con respecto a festivales teníamos la posibilidad solo de ir a un festival y de repente por la repercusión Netflix decidió que fuésemos a más festivales y luego esta buena crítica que surgió del festival de Berlín supuso que las visualizaciones en Netflix tuviesen una segunda vida a nivel ya mucho más amplio entonces yo siempre defiendo que lo que ha pasado con esta película es la unión de ambas partes que ahora mismo parece que se están peleando y precisamente nuestra película esa unión es lo que ha supuesto que una película tan pequeña de un carácter tan independiente como como iba a ser la enfermedad del domingo haya tenido esa expansión entonces yo yo soy de los que tiraría de un lado y otro para acercar porque desde luego para nuestra película ha sido muy bueno ese acercamiento y sobre todo ha sido muy bueno la capacidad que por ejemplo ha tenido Netflix de ir cambiando las cosas sobre la marcha cuando veían que las cosas beneficiaban al producto en sí exacto claro en ese sentido podemos sacar ahora ya la digamos o abrir el melón de qué manera deberían juzgarse las series a la hora por ejemplo de establecerse aquí en la academia o sea de que en el sentido de hablemos de los festivales de cine por ejemplo es que Fernando se ha ido era ahora mismo lo que quería sacar según su aportación pero bueno pasemos al hecho de que prácticamente todos los festivales de cine se han exhibido series últimamente salvo Cannes que a pesar de eso sí ha exhibido productos para televisión y ha mostrado productos para televisión Carlos la puso entera para decir que era una peli aunque era una serie de televisión creo que Virgen de Candelabra también la estrenaron ayer estoy hablando un poco de memoria pero quiero decir que productos de tele se han visto pero este tema de las plataformas se sigue digamos cerrando al hecho de de estrenar como cuál debería ser el criterio porque antes digamos se ha dicho a la hora de establecerlos en competición quiere decir de que entren en competición las series y de qué manera se deben juzgar las series si van a competir en un universo que es cinematográfico esto lo digo porque normalmente dicen no es que he visto yo he estado en muchos jurados he visto dos capítulos he visto tres capítulos es justo juzgar una serie de televisión a partir de un par de capítulos es representativo de lo que es una obra capitular que puede durar incluso años el juzgarlo a partir de un par de capítulos cómo se establece el criterio de juicio en un hecho como este que es eso puede ser un festival de cine o puede ser una entrega de premios que tradicionalmente son películas pero debo decir que los festivales de televisión incluso puramente televisión cuando tú eres un jurado internacional ponte pues a lo mejor ves cine yo que sé televisión francesa noruega y no te has visto todas las o sea no pienso que la verdad que por ser academia de cine vaya a ser injusto el juicio porque tú cuando en cualquier eso certamen internacional que te toque juzgar una serie extranjera nunca te dan la posibilidad ni siquiera de verte las temporadas completas entonces creo que desde luego la solución no pasa por verse todo creo y en cuanto a que debería entrar a competir antes se han dado varias digamos opciones deberían ser solo miniseries deberían ser solo yo ya me puse con las oñas porque dices ¿por qué? claro esto es seriado seriado que son 10-20 ¿por qué decir 20 no? no sé ¿y si tiene éxito y sigue? y ya lo has premiado no y hay veces que efectivamente eso pues que te dicen serie cerrada y de pronto dice ¿por qué cerrada? dice no pues le hemos dado una vuelta y no pues devuelveme el premio premio serie premio temporada total yo lo veo delicado yo sí que quiero yo creo que eso no tiene solución yo creo que se tiene que establecer categorías separadas pero también quiero recordar que los emita tampoco se juzgan todas las series completas hay capítulos que se eligen que se eligen capítulos y decir que son las series lo tienen lo tienen imposible al final yo creo que muchas veces las series tengo la sensación de que se juzgan también por un cierto por una cierta sensación crítica es decir se sabe que ha habido series que han gustado mucha gente y aunque a lo mejor tú no la hayas podido ver entera pero a lo mejor has podido ver dos capítulos o tres pero si sabes que mucha gente ha hablado bien de ella porque quizás yo sí que la han visto entera yo tengo la sensación de que posiblemente eso cala mucho más a la hora de valorar las series de televisión que las películas tengo la sensación pero me refería más desde el punto de vista de una academia que es cinematográfica que digamos que juzga en criterios cinematográficos series que se han hecho este año por ejemplo Fariña es una serie que si bien vosotros tenéis una larga tradición televisiva se ha juzgado en términos digamos cinematográficos todo eso quiero poner muchas comillas para que no parezca como que tal pero es cierto porque es muy llamativa a lo que decían pues es que tienes que dar una carga dramática mayor o sea Fariña rompía con todo lo que se supone que tenía que ser una serie para el abierto porque yo ahí sí que diferencio que en el abierto estábamos muy condicionados a tener un éxito porque si no tienes éxito no tienes serie ahora los datos se diluyen en las plataformas entonces pueden vender todo el éxito que uno quiera en el fondo no tenemos datos de nada no se conoce todavía un fracaso de Netflix y oye yo soy la mayor abanderada tenemos vamos muchísimos proyectos con ellos pero yo sí a veces rasco un poco porque uno aprende de sus errores yo creo que gran parte de nuestra trayectoria se ha construido desde el fracaso y no desde el éxito o sea aunque haya mucho éxito en la carrera de Bambu se ha construido desde el fracaso porque ahí es donde tú puedes aprender más y arañar y qué no funcionó y en qué momento se desconecte o incluso en temporadas que iban fenomenal la primera la segunda la tercera metes un ingrediente y se te va el tacho y entonces te dicen pues despides en la cuarta en la cuarta sabes maniobrar lo que fracasaste en la tercera y vuelve a disparar esto nos pasó en Velvet por ejemplo entonces es muy interesante tener información yo entiendo que ahora mismo pues no es el momento y todos están en boom de crecimiento y aquí nadie quiere contar pero para un productor creador sí que es interesante porque en el fondo se hacen hay películas y series que se hacen una vocación pues de contar una historia que no tiene como aquí en el propio estómago que la tengo que contar antes de morirme sí o sí y luego hay otras que tienen una vocación de conquistar a un público X entonces si eso el éxito fracaso de esa serie está en relación a ese éxito fracaso del público o de o entonces cuando quieres ahí buscar datos y no lo hay bueno pues todo se convierte en que no sabes a qué estás jugando perdón me perdí ahora de igual no pasa nada quería como tengo que estar yendo un lado a otro me da la impresión de que estaba descuidando como rompía todo entonces cuando nosotros estrenamos Farinha se produjo con la libertad de adaptar un ensayo que no permitía ficción que sí pero que era un retrato social determinado que no tenía historia de amor que los protagonistas eran hombres que eran narcotraficantes entonces cuando hablamos con la televisión le dijimos que no podía haber concesión a la tele en abierto porque si había concesión a la tele en abierto iba a ser un fracaso entonces que se comprometiesen con el contenido igual que lo haríamos nosotros y claro esto está todo muy bonito se pelea todo mucho te dejan hacer pero luego un día ven esa cinta o sea la antigua y dicen y esto es tele en abierto y todos estuvieron claro que no lo era pero esa audacia de que no es tele en abierto ya de alguna manera y la prensa pero por eso lo digo no es cine no es cine no es tele en abierto claro pero eso le da digamos más puntos a la hora de competir con respecto a no sé bueno yo creo que el valor de Farinha tiene con que sin ser una serie con vocación de abierto consiguió tener al público en abierto y eso es un punto doble no sé no sé si eso le acerca más al cine posiblemente no y en el hecho de establecer categorías que era con lo que porque sé que en este sector si tenéis o por lo menos habéis expresado antes que teníais claras cuáles eran las criterios de segmentación o de para expulgar de alguna manera deben ser series que no se emitan en abierto deben ser series que se emitan en plataforma que se emitan sin publicidad que es algo que también ha salido en algún momento de la conversación cuál sería el criterio a la hora de establecer cuáles serían las series que podrían competir como digamos dentro de la academia yo es que creo que es un tema muy complejo que se están enfrentando festivales academias de cine y que no tiene una solución fácil o sea esta es la academia del cine lo que pasa es que el trabajo cada vez es más transversal actores técnicos directores están trabajando en cine y en televisión seguramente habrá mucho más trabajo en cine que bienvenidos en televisión que bienvenido sea que en cine en los próximos años pero yo creo que por ejemplo en la academia de los Goya sin haber integrado digamos o sea que esto sea la academia de cine y de televisión incluir a series me parece que no tiene mucho sentido yo haría una ceremonia específica para las series y mantendría los Goya como como categoría exclusivamente como hacen los británicos por otra parte como hacen los británicos por ejemplo e incluso incluso añadiría algo más dentro del discurso a lo mejor reaccionario yo protegería el cine que se estrena en salas o sea que crearía una categoría específica para aquellas películas que vayan directamente a plataforma porque yo creo que el cine hay que verlo en salas y si no defendemos el arte cinematográfico pues yo creo que vamos a ir mal a mí hay pocas experiencias que yo pueda comparar con esto con estar en ir al cine y ver las películas en el cine pero hace poco no sé dónde creo no sé dónde lo he escuchado y no lo he certificado con lo cual puede que sea falso pero ya que en Venecia no hay salas de cine comerciales lo cual me resulta muy simbólico y muy representativo de los tiempos en los que vivimos o sea uno de los festivales de cine más potentes se celebra allí no hay salas comerciales la gente no va al cine me decía entonces entiendo lo que dices y estoy absolutamente de acuerdo con que el hecho de ir al cine es tal pero hasta qué punto puede existir una categoría o la que la categoría reina de alguna manera o que la primera liga sea esa con respecto al nivel de producción que vamos a cometer en los próximos años o sea yo creo que esto es digamos una mirada hacia adelante yo siendo consciente de que viene el apocalipsis defendería un discurso integrado pero entonces no segmentar segmentar sería establecer que las digamos los apartados serían cada vez más pequeños no sé son ideas que se van ocurriendo son la conversación del cine y de la televisión que son dos mundos enormes bastísimos pero estás hablando perdona de hacer una categoría que fuera solamente de cine estrenado en salas como si fuera otra narrativa distinta no no los Goya los mantendría para el cine estrenado en salas hay películas de plataforma pero las de plataforma con su propia categoría sí con su propia categoría pero eso es un criterio de producción y que puede ser un premio tan importante como el de mejor película pero narrativamente eso no tiene ningún sentido quiero decir el otro día estuvimos en los Iris algunos y había una categoría en la que se competía los de dirección competían los mismos los que dirigen el informativo y los que dirigían series lo cual es una absoluta aberración porque son dos trabajos completamente distintos pero no encuentro cuál es la diferencia entre un director de cine de una película de una plataforma de una película que se estrena en sala yo creo que es una cuestión táctica pero hay que proteger al cine que se estrena en sala o sea va un cuarón con Roma pues se ve obligado a tener una mínima exposición en salas aunque vaya a estar dos semanas para competir en premios para competir en premios y nosotros tenemos que frenar digamos ese avance que va a llegar aquí que va a llegar aquí es más dramático aún la palabra dramático en doble sentido porque es que el drama se está trasladando a las plataformas en Estados Unidos ya casi no se producen dramas hay géneros que se han obviado y los dramas han sido el género más premiado tradicionalmente quería decir que precisamente en nombre de esa integración que citas Fernando yo creo que sería bueno situar todo al mismo nivel porque desde mi punto de vista que es el de un espectador o el de un crítico si quieres lo fundamental es el lenguaje que se utiliza es decir lo que distingue a un medio de expresión a un arte de otro es el lenguaje los códigos de significación la manera de relacionarse con el espectador en el sentido de comunicación que luego como tú decías antes la estructura sea diferente los tiempos sean diferentes etcétera de acuerdo pero dentro de un de un todo que es un lenguaje audiovisual que es un lenguaje comunicativo y que es un lenguaje con unos códigos de significación establecidos desde un punto de vista de calidad desde luego lo que pasa es que tú estás premiando a una película que sólo van a poder ver los abonados de una plataforma el resto de la ciudadanía no va a poder ver sí Fernando pero de otra manera tú estás premiando una película que a lo mejor sólo puede ver la gente que vive en las grandes ciudades donde hay cines que proyecten esa película es que una película que está en Netflix llega a más gente que una película que se estrena en dos salas en Madrid o en Barcelona y una en Valladolid eso eh además pienso que es perdón eh pero como en cara a agarrarse es como una cosa romántica de por lo que hemos vivido que siga viviendo o sea creo que eso es por decir que somos mayores no he dicho románticos he dicho románticos he dicho productora es muy elegante yo he dicho románticos yo lo que quiero decir es que si de repente aquí pues sentásemos a chavales efectivamente de 18, 16 y 25 cinefilos enamorados de todo lo que ha sido la historia del cine pero que hoy por hoy su verdad está en un móvil pues les parecería delirante decir que toda esa gente tiene una competencia como o sea pienso que se puede plantear así pero pienso que el recorrido de esa solución va a tener cuatro años a mi me parece una buena causa por la que luchar aunque sea una causa perdida me parece que defender el cine en sales es una muy buena causa vamos a abrirla con esta nota romántica romántica vamos a abrir la posibilidad de 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 esto de participación de nuestros ilustres de las primeras filas creo que hay micros por ahí si queréis levantar la mano Dani como no no he visto venir completamente hola buenas tardes a ver yo en mi caso hablo desde el punto de vista de la prensa yo llevo escribiendo de televisión diez años y he visto como ha ido evolucionando un poco como se habla de televisión en estos años antes de las series hablaba la sección de televisión ahora las series de televisión como son guays de pronto se han metido las secciones de cultura ahora de fariña quiere hablar cultura ahora de arte de madrid quiere hablar cultura y ellos son los que parece que mantienen ese son los que diferencian entre las buenas series y las malas vamos a hablar nosotros hablamos de arte de madrid entonces arte de madrid es una buena serie pero no vamos a hablar de vivir sin permiso vale entonces se hacen nuevas series ahora si se hacen nuevas series porque han llegado nuevas plataformas que han permitido hacer series para nicho yo creo que antes había que hacer series de televisión que viese desde el niño hasta el abuelo porque eran series televisiones comerciales que viven de la publicidad y ahora no ahora se puede hacer una serie de televisión que vean cuatro gatos o incluso que no sepamos quienes la ven entonces el otro día decía Pablo Basile que él no haría una serie de televisión en blanco y negro porque no la vería nadie y tiene toda la razón del mundo no veríamos Arde Madrid en Telecinco entonces hay dos tipos de televisión la televisión de pago y la televisión en abierto pero no significa que la televisión del pago sea cine creo que es un insulto para los que llevamos defendiendo la televisión desde hace muchísimos años es buena tele y hay que defender la tele como tele no como cine y punto y punto el micrófono por aquí por favor no había pregunta hola muchas gracias yo quería añadir un elemento más que se había hablado poco que es la inmediatez que creo que es uno de los rasgos fundamentales por lo menos para los que cuando escribimos televisión lo comparamos con cuando escribimos cine es decir yo cuando estoy en una serie ahora mismo con Ángela pues sabemos que estamos rodando en enero y que mucho antes de un año se está viendo bueno si es de mediaset no está claro eso no es de mediaset está así en cambio cuando tenemos una película el gran problema normalmente es el tiempo que pasa entre que escribes un guión y consigues que se haga esa película y esto yo creo que afecta el concepto de inmediatez afecta de manera muy directa a una cuestión para mi central que es la de la autoría o sea yo si creo cuando yo quiero contar lo que yo quiero contar el espacio que yo he encontrado es el cine y es una desgracia que haya tan poco y que se invierta tan poco en desarrollo etcétera cuando yo cuando a mi me llaman para hacer una serie y yo las firmo o sea que decir el accidente estoy como creadora pero es una serie muy vinculada a lo que en ese momento quiere mediaset a lo que quiere una determinada productora se hace un equipo muy amplio se hace un equipo muy amplio en guión y se hace un equipo muy amplio en dirección por lo menos en lo que se refiere a las generalistas que lo fundamental es que buscamos efectivamente un impacto de público eso es lo fundamental y para eso es muy importante trabajar con equipos muy amplios entonces eso es muy interesante es apasionante te tienen forma además creativamente pero el elemento autoría que tiene que ver en un sentido con esto es lo que yo deseo contar quiero llevarlo hasta el final soy yo quien lo hace ¿sabes? todo eso se pierde para mi en la tele excepto casos que habéis podido hacer más individuales porque las plataformas apuesten por autores pero hay un tema interesante con respecto a la autoría que tiene que ver también con la digamos la confrontación entre televisión y cine que es ¿a quién le atribuyes tú esa autoría? porque tradicionalmente el cine es absolutamente reacio a darle ni siquiera ya no te digo el foco sino a veces incluso el sueldo al guionista entonces eso no ocurre en la televisión madura de digamos otros espacios y en España afortunadamente ha dejado de ser así o está dejando de ser así porque tampoco me las prometería yo muy felice todavía pero el caso es que eso ha tardado mucho en llegar a ser y atribuir a una directora como es tu caso la autoría es fantástico en una serie de televisión pero es que en televisión tradicionalmente quien tiene una hegemonía creativa es el guionista totalmente yo me siento identificada y autores en las películas a eso me refiero son mis películas las que hablan de mí de verdad claro y las otras digamos las series de televisión no aportan toda su creatividad y toda su energía y todo su oficio pero no eres tú no pero porque a lo mejor tú también has elegido ese medio porque por ejemplo Verónica ahora mismo que está defendiendo la serie H es un proyecto que ella busca que ella le despierta algo que ella mueve que se lo vende a Netflix y la pone ahí al frente ella tiene un productor pero ella va a hacer pues de de lo que se llama showrunner o sea de productor ejecutivo creativo y va a liderar desde el contenido la producción ejecutiva entonces pienso que en este momento pues a lo mejor tu camino fue ese pero Ramón en su día quiso fundar Bambú él como guionista no era productor él era guionista para contar sus propias historias es verdad que luego tú como productor ya a veces respondes a sensibilidades de peticiones oye que tenéis que estoy buscando algo de un crimen tal entonces tú ya reaccionas o no a esa petición pero sí que creo que efectivamente hay una voz mucho más sensible de la televisión al escritor no al director porque claro tú tienes esa o sea te sientes complacida porque eres directora y guionista pero desde luego la voz y si el soporte que se le da al guionista de televisión a día de hoy la visibilidad en el cine se le da al director de pleno a lo que quiero lo que quería llegar es que con la apreciación que se tiene que hacer de cada una de las obras tiene que pasar también por parte de una academia de cine de entender que a veces las series buenas no solamente las series que crean los directores la serie bueno pues está creada también por los guionistas y eso creo que en un entorno cinematográfico a veces pero no creo que sea un problema únicamente de la academia no, no, no digo de la academia digo de las academias del entorno cinematográfico no, pero hemos visto una portada de una revista de cine con el nombre de una serie debajo del nombre de uno de los directores de la serie sí, sí, sí quiero decir que yo creo que son en algunos casos tenemos muy claro que esos directores son guionistas son directores y son productores ejecutivos pero en otras series de Movistar hay directores que no son productores ejecutivos y que por tanto habrá que ver yo no tengo tan claro que el modelo de Movistar haya aplicado el modelo del showrunner norteamericano por otro lado también os digo una cosa también me parece un poco en mi opinión y esto lo digo sin querer falta respeto a nadie me parece un poco disparatado la adopción y en mi opinión del término showrunner para definir cualquier cosa que no sabemos lo que es y que se diga que para que incluso decir no, que estás empezando ya eres showrunner o gente que ha creado la serie y dice yo soy el showrunner de la serie no tiene ni un crédito de guionista ni un crédito de productor ya soy el showrunner de la serie es decir que yo creo que vamos no, no que somos ya sé que en España somos muy pendulares pero el modelo sí, pero es que el modelo es que el modelo así no es de ningún sitio en Estados Unidos el sindicato de guionistas tiene un o el gremio de guionistas tiene un programa de formación de showrunners que tienes que tener un montón de créditos como guionista para que te dejen entrar para formarte específicamente en eso y es una cosa que te corona y que te da un salto cualitativo cuando ya tienes mucho bagaje a tus espaldas como creador como historia editor con muchísimos pasos previos hasta dar ese salto y aquí pues parece no sé te escuchas soy sorranes no, pero decirlo puede decir cualquiera pero lo que quiero decir es que uno sabrá cuando se duerme por la noche que es lo que ha dicho soy si duerme sí hace o no hace o sea creo que por comprometar un poco lo que dice Conchi o sea yo creo que todos los que hemos seguido la televisión de Estados Unidos normalmente en las series europeas en los últimos 20 años sabemos que es un medio de escritores eso es ¿sabes? entonces ¿qué pasa? que sin ningún menasco del cine español que a mí me encanta y también escribo películas el star system que está muy vinculado a los directores entonces cuando ha llegado esta transformación brutal de la televisión pues la apuesta de Movistar está en colgar propuestas de los hombros de directores ¿qué pasa? que para mí las series que me gustan en esas propuestas concretas muy autorones son aquellas en las que los directores son fabulosos contadores de historias los que son más atmosféricos y más de pues te aguanta 90 minutos porque es muy esteticista o porque crea una mirada muy peculiar pues a mí igual como espectadora me pierde yo sí que quiero que es un medio de espectadores y que pues es así allí y probablemente no es aquí y que sean autores no les exime de que sean grandes contadores de historias pero sí que creo que una serie es una narración que se sustenta el cine también pero la serie desde luego mucho más porque no vas a volver si no te está interesando por mucho que a otros niveles te pueda interesar una película te puedas aburrir un poco y lo toleras creo que en tu casa el aburrimiento cierta de cierta ritmo igual cinematográfico lo toleras peor o sea que yo creo que es un medio de escritores autores o no pero escritores hola no es que me parece muy interesante todo lo que estáis planteando y yo creo que hay una idea que queda muy clara y muy expuesta así que es verdad que la producción y la variedad de producción ha pegado un despegue importante y en ese sentido se están haciendo muchas más cosas y en ese sentido yo creo que estamos entrando en un nivel de exploración distinto de las cosas que se están ofreciendo incluso en esa división teleabierto plataforma por ejemplo Fariña es un caso yo creo de punto de inflexión precisamente de una serie que nace con este parámetro que contaba Teresa pero que puede perfectamente verse en abierto y triunfar viéndose en abierto entonces creo que esto es muy bueno en ese sentido también como comentabais antes de derribar ciertos estigmas que hay sobre determinados formatos esta idea por ejemplo hablabais del folletín del culebrón del formato seriado de la serie diaria bueno pues depende como cuando y quien Fernando Baitán cuando en Colombia hace café con aroma de mujer esto es una serie que le lleva a un proceso de documentación de un año y que se convierte en una serie que se convierte a su vez en la mayor plataforma de difusión de venta de café de Colombia en todo el mundo entonces fijaros incluso tiene digamos estos aspectos tan interesantes bueno yo creo que se está despegando se está explorando y esto nos ayuda también a quitar estigmas a determinados productos y esto es muy bueno siempre es bueno fíjate que cuando estabas diciendo lo de tal y se puede ver y se puede ver en el cine las series porque es así en fin asociaciones libres Fernando quería hablar hay un micro por favor pero podría llegar porque ahora el cine también ves la ópera y el ballet o sea que todo será que llega un acuerdo de Netflix con cinesa igual las salas tienen su otra vida con la ficción seriada claro es que es así cuando pueda ser claro ahora cuando termine Fernando volvemos aquí Fernando sacud varios Fernandos yo tengo quería hacer una reflexión que venía pensando en el metro y luego me habéis confirmado aquí y luego un apunte la reflexión que yo venía en el metro pensando en el el debate que se iba a tener aquí y me parecía muy difícil deslindar este debate sobre las nuevas series del debate sobre las nuevas formas de ver cine y series me parece que es es imposible deslindarlo y de ahí que Fernando Mitocayo haya reclamado bueno es un punto de vista que me parece absolutamente loable y que yo románticamente comparto aunque creo que es vamos que es difícilísimo de llevarlo a cabo pero en fin creo que es un debate que el debate este sobre las nuevas series es difícil de compartimentar creo que tiene tantas ramificaciones que bueno la primera desde luego hay que hablar sobre las nuevas formas de ver contenidos audiovisuales en general evidentemente en España la erupción de Netflix la tenemos reciente y con ella el nuevo Movistar Plus HBO etcétera etcétera en Estados Unidos evidentemente viene de antes y previamente a eso el HBO original digamos pues se creó un primer paradigma de una forma de crear series no generalistas sino bueno buscando sus nichos de público y de ahí toda esta historia que todos conocemos pero bueno por eso me pareció interesante reclamar que el debate es más amplio que estrictamente cerrado a las series y yo mi apunte era bueno como se habla mucho de premios se ha hablado varias veces yo quería aportar mi experiencia a los premios pero lo que nos ha ocurrido con el mundo de las series como sabéis se incorporaron hace tres años ese va a ser el tercer año que se previene series el debate fue corto claro que para nosotros era fácil yo entiendo que para la academia desde luego tiene otras implicaciones y para nada quiero que se entienda esto como un ejemplo a seguir en absoluto porque comprendo que la academia tiene que hacer una reflexión muy profunda con los profesionales que crean ambas cosas cine y series y por tanto casi nuestra decisión es frívola a su lado pero bueno la nuestra mi aportación al respecto fue cuando se planteó esto por parte de varias personas se venía planteando desde el día de la creación de los feroz que se premiaran tanto cine como series y cuando esto se planteó de una forma más más seria más profunda no costó mucho decidirlo y básicamente nos dimos cuenta de que estaba ocurriendo un fenómeno en el seno de quienes forman los feroz que como sabéis son periodistas especializados en cine hasta ese momento especializados en cine y Dani lo aportaba antes ya nadie escribe solo de cine o solo de series al final lo que ha ocurrido es que los periodistas que cubren información de cine audiovisual y escriben ya de todas de todo y vas a San Sebastián y entrevistas indistintamente a Paco León que viene con Arte de Madrid que a cualquier otro director que viene a presentar una peli y yo tengo la sensación visto desde fuera desde mi posición como periodista y ahora productor de eventos que en la industria cinematográfica está pasando poco a poco lo mismo que al final los profesionales hacen ambas cosas indistintamente y por tanto creo que las cosas van a llevar hacia eso probablemente hacia que todas las instituciones tengan que reconvertirse en algo más global de lo audiovisual que tan compartimentado entre cine y series en la asociación se sigue llamando asociación de informadores cinematográficos de España lo cual sigue siendo una tarea pendiente que creo que pronto habrá que resolver pero bueno más allá del nombre cosmético creo que el hecho que lo siente es que ya no somos cinematográficos estrictamente al final terminaré metiendo la C entre la C la S y la E y nos vamos a liar muchísimo ahora de decir las siglas más bueno yo había perdón si Fernando la palabra pero si hay alguna no 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 por supuesto anteriormente no yo quería decir que Dani hablaba antes casi como que si decimos que las series son cine es un insulto todo lo contrario desde un punto de vista es todo lo contrario lo que trato de decir es situarlas al mismo nivel en ese nivel compatible yo no creo que sea contradictorio defender el cine en salas y yo lo defiendo como Fernando ha hecho y creo que el cine tiene que verse en salas con el hecho de ver series yo como espectador llevo y algunos de los que están aquí lo saben visto los 300 y pico capítulos de Cuéntame los he visto todos los he visto todos y creo que que conozco bastante el tema y me parece que es una serie donde la cuestión de la autoría yo creo que que es un poco como sucedía en el Hollywood clásico es decir en televisión las series son de alguna forma un producto de una maquinaria como hacían los estudios en el Hollywood clásico pero que eso no quita que sepamos distinguir las películas de Howard Hodge de Nicolás Ray de John Ford etcétera es decir si hay una autoría cuando realmente hay una impronta aunque sea dentro de una maquinaria de producción que sea que sea distinto en ese aspecto yo lo que trato es defendiendo el cine en salas defendiendo las series ya sean miniseries o series más amplias en un mismo estatus que es el estatus audiovisual que es donde creo que todos nos encontramos y todos los profesionales y los espectadores estamos en un mismo nivel de interés y de atención sé que no se insulta a la televisión y al cine diciendo que la televisión es cine sino que es una forma de decir parece cine y para mí no es un parece cine la televisión es televisión porque narrativamente es televisión y yo creo que para decir que una serie de televisión es buena no hace falta decir que parece cine con decir que es buena tele creo que es suficiente halago hoy en día porque para mí son aunque últimamente y se está viendo que sus caminos se van uniendo directores que solo hacían cine ya hacen tele actores que solo hacían cine hacen tele aunque sus caminos se van uniendo creo que sus narrativas son distintas por lo tanto hay que diferenciarlos y no para decir que una televisión es buena hay que compararla con el cine es lo único que quería decir sí pero déjame decirte una cosa a mí los comentaristas de televisión me enfadan cuando juzgan una serie por el primer capítulo es como si juzgaras una película por los 15 primeros minutos de exhibición y yo creo que es absolutamente injusto o como decís no es que no las series no hay que verlas íntegras en festivales o en premios se ven dos o tres capítulos pero que disparate una serie es una serie no lo que digo es que ocurre como me preguntaba antes no ha dicho que fuera lo ideal ha dicho que es lo que sucede claro no no pero ya no debería ser así evidentemente y juzgar una serie solo por el primer capítulo sí pero que ese no sería un problema aislado de los Goya lo que quise decir es que ese es un problema intrínseco en cualquier premio de televisión internacional sé que hay una pregunta por ahí pero Conchi me ha pedido que le rebote y ahora no yo quiero decir que quede claro que cuando he dicho lo de Scorsese no me refería a esa valoración específica sino en general al discurso que tiene tela yo también defiendo el cine en sala hasta el punto de que pocas cosas me gusta más que ir al cine intento ir una vez a la semana y os tengo que decir que de mis momentos más felices porque luego tampoco voy a estreno ni nada pagando además y pagando y pagando lo que vale una entrada de cine ojo que no quiero decir nada pero creo que muchas veces hay que tener en ruta de referencia que está muy bien el público que va al estreno y que va al preestreno y que es tu amigo y que te aplaude pero también creo que a veces hay que pensar desde el punto de vista del espectador que tiene que aparcar el coche en el centro de una gran ciudad y sobre todo creo que también hay que pensar insisto y reitero hay gente que no vive en una gran capital y que eso le limita pero creo que es que la reflexión en mi opinión hemos llegado a un sitio que ya nos trasciende incluso de telecine y yo creo que se ha planteado muy bien y es que es que con la nueva plataforma ya no existe existe todo y no existe nada quiero decir que lo que estamos nos estamos encontrando no es ya una fusión entre cine, tele o lo que sea sino que estamos en un escenario donde se ha producido un salto tecnológico y que por tanto se tiene que hacer lo digo por lo de la categoría de las películas no estrenadas que me ha parecido muy interesante esa reflexión es decir todo nos va a llegar a través de la tele de la smart tv del ordenador del móvil de lo que sea y que por tanto tendremos que pensar si al final el aparato o el lugar donde lo vemos eso es lo que le da el valor a lo que es o no determinado proceso de producción o determinado formato para mí esa tendría que ser un poco la pregunta porque al final todo se ha ido muy bien a modelos de producción a modelos narrativos pero también es lo mismo una miniserie que una serie que tiene propósito de continuidad sin duda no la tiene por eso normalmente los primeros de televisión tienen un apartado diferente es decir yo creo que tiene que ser también hacer una reflexión en torno a si no estamos cerrando los ojos a la realidad que todo ya se ve a través de aparatos que hasta hace unos años es decir vas en cualquier tren y te encuentras a muchísima gente que está viendo cine lo que pasa es que lo está viendo en el ordenador pero no está viendo cine yo no veo el gato parlo bueno está viendo películas vale yo he visto todos los grandes clásicos del cine yo los he visto en VHS con una raya de tracking así o sea quiero decir la mayoría de las películas las he visto así porque no había otra manera de verlas más que nada o sea me hubiera gustado a mí vivir en esta era en la que viéndolo aquí aquí veo lo que el viento se ve fenomenal aquí el infendio de Atlanta se ve puta madre comparado comparado con como lo vi yo grabado de la 2 mi comentario va un poco por ahí claro el cine está muy amenazado por ejemplo lo que me comentaba antes Ramón con respecto a la enfermedad del domingo o sea la tecnología de Netflix es que es imbatible o sea es que tú subes una película y se ve en todo el mundo o sea la pueden ver 500 o 600 millones de personas inmediatamente ¿sabes? o sea para que una película como la enfermedad del domingo se pueda ver en otros territorios vamos o sea tienes que irte a a un mercado de Berlín y meter ahí a distribuidores vamos es un proceso vamos o sea complicadísimo o sea que es que la tecnología favorece a las plataformas claramente pero mi mayor motivo de preocupación es que el medio es el mensaje si el cine empieza a verse en televisión o sea Gio Leone decía que el cine eran planos cortos y planos generales en televisión las plataformas yo creo que van a acabar exigiendo que haya menos planos generales eso va a suponer una modificación del lenguaje cinematográfico y eso es muy preocupante muy preocupante pero a la vez es inevitable hay una pregunta por ahí es completamente así ese es el dilema no creo que haya nadie en esta sala que no defienda las salas de cine y que no sea pene cuando leemos que una más cierra y supongo que todos vamos al cine yo el primero pero a veces me pregunto exactamente que estamos defendiendo del cine que es lo que nos parece que hay que mantener que la pantalla es muy grande que estamos todos en silencio el ritual porque esas son cosas que pueden ser realmente románticas pero no tienen nada que ver con la cultura con el objeto es otra cosa estamos defendiendo un modo de vida antiguo estamos diciendo lo de hay que volver a los bares y salir las redes sociales realmente en donde queda el contenido aquí quizá esto último que has dicho tú de terminarán pidiendo que no haya planos generales me ha resultado interesante porque sí que puede ser uno de los motivos pero yo creo que defender el acto romántico fundamentalmente en esta sala donde estamos todos quizá por capricho en una ciudad en la que hay muchísimas salas disponibles en las que no se queda nadie sin ver una película porque no la pongan pero yo pienso por ejemplo en plataformas no tanto como Netflix o como HBO o como Big Star pienso en plataformas como Filmin que hacen que gente que vive en ciudades medianas ni siquiera en pueblos y que tiene acceso a la cultura y que están muy alfabetizados muchísimo más que muchos de nosotros y que les gusta el cine es la única opción que tienen de ver cine y tienen unas teles Samsung estupendas que se han comprado por Amazon y se las han enviado hasta un pueblo mínimo de Menorca esta es una historia real y gracias a eso ellos y sus hijos tienen cultura cinematográfica realmente que estamos defendiendo cuando defendemos las salas de cine creo que estamos agotando el tiempo que tenemos me dejas hacer siquiera el presidente quiere hablar pues mientras le dan el micro mira yo por ejemplo la enfermedad del domingo es una peli concebida por ejemplo en la enfermedad del domingo jamás hubo ningún tipo de restricción por parte de Netflix con respecto a como tenía que ser rodada eso por un lado si por ejemplo con Elite es decir esa diferenciación la quiero hacer es curioso porque llega un momento en el que tu película desaparece del cine pasa a la plataforma y te olvidas de repente yo fui a un festival hace un par de semanas a Los Ángeles y vuelves a ver tu película en el Egyptian Theater y de repente claro tiene que ver con lo sensorial y tiene que ver con que el tiempo se detiene y lo que ocurre en las salas de nuestras casas es que estamos intentando reproducir lo que en el cine ocurre pero cuando volví a ver mi película como la vi en una pantalla como esa escuchando como había sido concebida esa película te das cuenta que tiene que ver con elementos que jamás van a poder ser reproducidos esa es la realidad otra cosa es que obviamente como tú dices el cine no es accesible para todo el mundo y estas plataformas permitan que estas películas lleguen de otra manera pero es de otra manera no es y jamás será equiparable a lo sensorial y al detener el tiempo en el cine nosotros podemos detener el tiempo en una sala de nuestra casa para ir a mear en el cine no bueno yo quiero agradecer a todos los invitados y a todos quienes habéis venido quería comentar un par de cosas el otro día me llamó un amigo de Los Ángeles y me dijo oye que es eso de élite que está todo lleno de carteles y parece que hay que es una serie que se ha hecho que se ha hecho en Madrid en España digo bueno es una serie que ha hecho Ramón Salazar y tal y entonces hay un chico que es Omar que es aquí el actor que yo no sé y tú sabes que eres una megastar en Los Ángeles donde está perdón ahí entonces que está todo lleno de carteles entonces hay un hecho que me parece fundamental es que de repente este tipo de series han traspasado algo que el cine nunca ha conseguido han descubierto el mercado norteamericano han descubierto el doblaje de repente están viendo las series dobladas al inglés cosa que nunca se había hecho entonces élite es una serie que no se sabe de dónde es parece que es de todas partes lo digo con un mérito no no y hay un trabajo fascinante en el doblaje de la serie porque me la he visto en alemán en italiano y realmente digo hostia está increíble un actor de la casa de la casa de papel también le están llamando de argentina de ucrania de alemania para ofrecerle proyectos porque también se ha hecho global bueno vamos a ir acabando Isabel porque dentro de media hora hay un estreno de una serie en un cine en una sala de la gran vía y muchos de nuestros invitados tienen que llegar en todo caso el debate está abierto hay muchas cuestiones que se nos escapan como por ejemplo que ocurre con los derechos de autor de los guionistas de los directores de los músicos en un mercado que no tiene control es decir no sabemos cuánta gente ha visto y las audiencias se miden perdón los derechos se perciben en función de las audiencias hay un vacío que ocurre con los derechos de imagen de los actores esto va a dar lugar a muchos debates invitamos y queremos que participéis y que iniciemos o continuemos este debate que no tiene fin o no tiene un final inmediato muchas gracias a todos por estar gracias 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 gracias